las próximas horas. Para las primeras horas del viernes se espera una temperatura de 26 grados centígrados y ojo aquí con esto porque la sensación térmica será incrementada a la temperatura que estará mostrando el termómetro debido a la humedad en el ambiente, así es de que hay que armar precauciones al respecto. Para el viernes temperatura máxima de 40 grados centígrados y condición de cielo soleado, la velocidad del viento en los 14 kilómetros por hora y la probabilidad de precipitación en un 5%. Para las primeras horas de este sábado se espera una temperatura de 26 grados centígrados y el sábado el pronóstico temperatura máxima de 40 grados y condición de cielo soleado con la velocidad del viento moderada en los 20 kilómetros por hora y para las primeras horas del domingo se espera una temperatura de 26 grados centígrados. Más adelante volvemos con más información del pronóstico del estado del tiempo.